Tu lo sabes muñequita que yo te adoro Que por ti muero Y por eso no comprendo Por qué preguntas si yo te quiero Solamente estoy contigo Siempre nos ven a los dos juntitos Te digo sinceramente que yo soy tuyo, tuyo solito En un principio te admiraba Más tardecito te quería Después de un tiempo te adoraba Y ahora estoy loco a vida mía En un principio te admiraba Más tardecito te quería Después de un tiempo te adoraba Y ahora estoy loco a vida mía Belky y Yasmín Niña linda Tu lo sabes muñequita que yo te adoro Que por ti muero Y por eso no comprendo Por qué preguntas si yo te quiero Solamente estoy contigo Siempre nos ven a los dos juntitos Te digo sinceramente que yo soy tuyo, tuyo solito En un principio te admiraba Más tardecito te quería Después de un tiempo te adoraba Y ahora estoy loco a vida mía En un principio te admiraba Más tardecito te quería Después de un tiempo te adoraba Y ahora estoy loco a vida mía Más tardecito te quería Use de un tiempo te adoraba Más tardecito te quería P einas Sauvaba Claro Sera Influen Fique Gracias.